En Laponia hace frío, pero yo me río, mi abuelito Yuloputi es amigo mío. Noeli, Noeli, que feliz, que feliz soy aquí. Noeli, Noeli, siempre feliz. Los toletes, taladores, la madera van a cortar Para luego, el abuelo, prepararnos la Navidad. Noeli, Noeli, que feliz, que feliz soy aquí. Noeli, Noeli, siempre feliz. Oh, 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 cuántos juguetes veo. Oh, 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 son todos nuevos. Noeli, Noeli, que feliz, que feliz soy aquí.